Este que ven solo es una réplica del tesoro del caracolo y desde esta tarde se escondrá en el Ayuntamiento de Camas, que celebra los 50 años de su descubrimiento. Apareció por casualidad cuando se realizaban unas obras en los terrenos del Real Tiro de Pichón y los cerros de Carambolo en Camas. Uno de los obreros, Alonso Hinojo del Pino, vio que algo brillaba en la tierra. Se trataba de un brazalete, cerca de él un lebrillo de barro y en su interior joyas propias de un rey. Así nació el tesoro del Carambolo. El profesor Juan de Mata Carriazo lo documentó y lo encuadró como vestigios de la civilización tartésica. 21 piezas entre pectorales, brazaletes y un espectacular collar, todo de oro macizo de 24 kilates. El hallazgo cambió la vida de Camas. Pues significó un revulsivo para una sociedad como aquella, tranquila, que no había muchas inquietudes, inquietudes de ningún tipo y concretamente para Camas, como lo está hablando, fue un revulsivo. El tesoro original se encuentra en la caja fuerte de un banco, pero el Ayuntamiento de Camas ha querido conmemorar el cincuentenario con la exposición de una nueva reproducción del collar. La verdad es que es un patrimonio encontrado aquí, nuestro, y que por lo menos tengamos una réplica de algo, aunque solo sea algo ya que en el círculo de nuestra bandera, la verdad es que me sentimos muy orgullosos. También los visitantes podrán contemplar las reproducciones de otras figuras y piezas encontradas en la zona de excavaciones. El Ayuntamiento aspira a que en un futuro los vecinos de Camas cuenten con la reproducción completa del tesoro del Carambolo. ¡Gracias!